Siempre se nos ha dicho que antes de cocinar lo mejor es lavar los alimentos debajo del grifo. Sin embargo, no siempre es necesario hacerlo, incluso puede llegar a ser contraproducente y peligroso. ¿Quieres saber qué alimentos hay que lavar y cuáles no antes de cocinar? Hoy en Consumer resolvemos esta incógnita alimentaria. Comencemos por los que no hay que lavar. Número 1. Pollo y otras carnes. Pueden contener bacterias patógenas como Campylobacter o Salmonella que estaremos esparciendo por todo el fregadero. Número 2. Pescado. Debe venir ya limpio de la pescadería o del supermercado, así que con cocinarlo será más que suficiente. Número 3. Vegetales en bolsa. Suelen venir ya lavados y listos para el consumo. Número 4. El huevo. Se debilita la cáscara si lo lavas. Aunque si vas a cocinar inmediatamente y están muy sucios, pues bueno, sí que puedes lavarlos. En ese caso, es una excepción. Y ahora vamos con los alimentos que sí hay que lavar. Frutas y verduras para eliminar esos restos de tierra. Incluso no está de más utilizar para desinfectar lejía apta para uso alimentario. Champiñones y setas. A pesar de la creencia popular, vienen bien. Tal vez hay un buen enjuague con agua para eliminar los restos de suciedad, de tierra y de polvo. Y también el arroz y las legumbres. Nunca viene mal darles un buen remojo previo para eliminar esos restos de tierra, de suciedad, de ese polvo que puede quedar en el ambiente. De esta forma tendrás tus alimentos más que seguros para el cocinado.